¡Oh, canaño! ¡Saludos a Gran Pamele, en Cartagena! Guancho Polo es el rey del paseadito, como este que ahora yo le dedico Con sus notas alegres y bullangueras, que bailaban hasta las cumbiamberas Que bailaban hasta las cumbiamberas Puñetero y algo repelente, también era descompuesto Pero bien, parao en su puesto, de lira, melodía y canto distiente Delibro no era estudiado, pura sabiencia natural Filosofo, consumado, ese es su legado ancestral Filosofo, consumado, ese es su legado ancestral Era el respeto del Magdalena Pacífico, cacharo y chifle A nadie le sacaba quité, con adelantado de su época Dice que era analfabeta, no era amigo de las letras Leía más allá de ella, gran sabio, pensador y poeta Guancho Polo es el rey del paseadito, como este que ahora yo le dedico Con sus notas alegres y bullangueras Que bailaban hasta las cumbiamberas Que bailaban hasta las cumbiamberas Y escucha este sabor, el mamón de negro, el coral viejo Oye, Ricardo Lombana, donde saluda tu amigo Tomás Martínez Todo mi respeto y admiración Para Guancho ese gran juglar Ay, sé que a mí me gusta escuchar Digno de un homenaje hecho canción Con sus biqueteros sombreros Cuánto polo era ochitivo Pero unos majaderos En chanza lo habían escondido Pero unos majaderos En chanza lo habían escondido Bohemio y empedernido Bohemio y empedernido Por el trago y las mujeres El gran músico genuino Que ahora recuerdan ustedes Creador de mágicas potas Que merece reconocimiento De la música de ahora Y también de todo momento Claro que sí Podéis jurar Guancho polo es el rey del paseadito Como este que ahora yo le dedico Con sus notas alegres y muy llangueras Que bailaban hasta las cumbiamberas Que bailaban hasta las cumbiamberas Y aquí les canta Dami Vaquero Con el corazón Tierra de flores y calagualas Tierra de flores y calagualas Por donde pasa el río Marquezón Al que compositores visten de gala Pero que en verano su vela se esconde Afloro en ti la magia bonita A partir de una cestral compartida Me refiero a una creación bonita Conocida como la gota fría Me refiero a una canción bonita Conocida como la gota fría Los protagonistas de ella fueron Moralito Y Zuleta Vaquero Y aunque no son gurumiteros Su legado es una muestra Del auténtico folklore Y cada uno representa La verdadera piqueria Cantada como el cordeón Y fue Lorenzo Morales Quien nació en los cardonales El que Emiliano se enfrentó Y fue Lorenzo Morales Quien nació en los cardonales El que Emiliano se enfrentó Fue en casa de Gregorio Acosta Fue en casa de Gregorio Acosta En fiesta de San Pedro y San Pablo Fue en casa de Gregorio Acosta En fiesta de San Pedro y San Pablo Cuando comenzó Cuando comenzó la cosa Entre Morales y Emiliano Cuando comenzó la cosa Entre Morales y Emiliano En fiesta de San Pedro y San Pablo Y es para la gente de Lumita Y las aguas del Pilar Con mucho cariño de parte De Tomás Martínez Nadie pensaba que eso iba a trascender Nadie pensaba que eso iba a trascender Hasta que Carlos vive Un día se le ocurrió Unos arreglos a la gota fría hacer Y así fue que la internacionalizó Cantado en varias lenguas distintas La gota fría le cospia con Y hoy es una canción insignia Que engrandece así nuestro folclor Y hoy es una canción insignia Que engrandece así nuestro folclor Urumita es tierra de los más bonitos cerros Donde nacen las canciones De cantores de renombre Que hacen una melodía Que llega hasta el corazón Hay como Fabián Corrales También está el chulo día Y el gran silvestre dango Que con ballenato moderno Aportan nuevas matices Que algún día un juglar forjó Que con ballenato moderno Aportan nuevas matices Que algún día un juglar forjó Los campesinos laboriosos de esta tierra También cultivan sus raíces musicales Los campesinos laboriosos de esta tierra También cultivan sus raíces musicales Que alegres cantan bajando de la sierra Así como se forman los manantiales Que alegres cantan bajando de la sierra Así como se forman los manantiales Que alegres cantan bajando de la sierra Así como se forman los manantiales Que alegres cantan bajando de la sierra Y un saludo muy especial para mis primos Martínez Gómez y Bella Esperanza Por fin amanecido, oh buenos días mis vacas Hasta aquí yo he venido, pa' poder ordeñarlas Venga, venga rosa blanca, ven vente para enrejarte Por atrás en las dos patas, pa' comenzar a ordeñarte Échame al ternerito por esa puerta de tranca Pa' que llegue rapidito y maniárselo a la vaca Pero si esta resaliada, busca el palo, busca el palo Pa' que quede bien maniada, pa' sentarme en el banco Ay, por fin ya amanecido, les doy buenos días mis vacas Porque hasta aquí yo he venido, pa' poder ordeñarlas Alfonso Muñoz Valencia y todos sus familiares Compadre Guadil Rafael Rivera Luna, del amado Jesucristo Y para una gran mujer, Jenny del Valle Solano No me extrañes en la bruma, porque la leche te esconde Y yo no lleno el balde, hasta arriba con espuma Pa'l ternero son dos tetas, para que hazlo bien bonito Te levante en la huerta, pronto será un toretico Busquen ya la totuma, y si quieren con panela Que es sabrosa con espuma, tomando y dándole muela A mí me dicen espigua, soy un buen ordeñador Aunque caiga buena agua, yo siempre hago mi labor Ay, por fin ya amanecido, les doy buenos días mis vacas Porque hasta aquí yo he venido, para poder ordeñarlas Sofía Vázquez y Hernán Montenegro Arevalo Con mucho cariño Adiós, adiós, adiós En la región del Caribe En la región del Caribe, me han tirado a ser corroncho Me han nombrado Coralí, me han nombrado Coralí Y de eso vivo orgulloso ¿Qué será que el hombre humilde es un capesino laborioso? Y aunque hable mal de corroncho, vivo feliz y sabroso ¿Qué será que el hombre humilde es un capesino laborioso? Y aunque hable mal del corroncho, vivo feliz y sabroso Soy un hombre original de pueblo En paisa soy montañero En ella no soy criollo En Santander soy campeche Y en otro lado se montó A mucho honor mi compatriota, también soy un sabanero Y en el Cesar y la Guajira, también soy un policiano Y dile como mentirle Soy nativo colombiano Y dile como mentirle Soy nativo colombiano Ay, yo quiero lo mío Mi patrimonio cultural Yo valoro lo mío Que es lo inmaterial Conservo lo mío Mi esencia ancestral Y muero por lo mío Y muero por lo mío Por ser original Y por ser original Es que muero por mi cultura ancestral Y por ser original Es que muero por mi cultura ancestral Hoy orgulloso me siento Hoy orgulloso me siento De ser nativo poblano Comarca donde he nacido Comarca donde he nacido Citadrino, primo, hermano Soy corroncho, querido amigo A mucho honor Yo soy poblano Soy corroncho, querido amigo A mucho honor Yo soy poblano Soy corroncho, no del fino Sino del que tiene brillo Soy corroncho, no del fino Sino del que tiene brillo Soy un hombre original de pueblo En paisa soy montañero En ella no soy criollo En Santander soy campeche Y en otro lado se mutú A mucho honor mi compatriota También soy un sabanero Y en el Cesar y la Guajira También soy un povisiano Y dile como me tiende Soy nativo colombiano Y dile como me tiende Soy nativo colombiano Ay yo quiero lo mío Mi patrimonio cultural Yo valoro lo mío Que es luz material Conservo lo mío Mi esencia ancestral Y muero por lo mío Y muero por lo mío Por ser original Y por ser original Es que muero Por mi cultura ancestral Y por ser original Es que... Muero por mi cultura Central Y por ser original Es que muero Por mi cultura Central Y por ser original Es que muero Por mi cultura Central Música Pobres los que viven en casa de palma Que en el frío del invierno ha de calentar Y con el calor del sol del alba Ha de refrescar Y así de pobre ser yo quisiera Vivir la vida sin importar Tomando leche cruda de la buena Sin químicos malignos y natural Música Pobre aquel que duerme bajo el cantar de los grillos Y no el ruido malévolo ni el humo de los carros Y así de pobre quiero ser yo Vivir los anocheceres cantando Y así de pobre quiero ser yo Vivir los anocheceres cantando Pobre aquel que saque de su patio el alimento Alimento sano y libre de fumigación Aves de corrales, huevos, leche y bastimento Hortaliza, yuca, buena, pricol y melón Fruta dulce como el mango frente a un manantial Pobre ser quisiera pa' endulzar mi paladar Ay ve, pa' endulzar mi paladar Pobre yo quisiera ser ay ve, pobre yo quisiera ser ay ve Pa' endulzar mi paladar Manuel Morales Correa En Barranca Bermen En Barranca Bermen Pobre los que tienen ya su casa la cura Para sanar toda clase de males señores Plantas medicinales que sin duda ninguna Dejaron nuestros ancestros, ay hombre Y por muchas generaciones Dejaron un gran legado su nombre Música Pobre aquel que despierta bajo el cantar de los gallos Y el dulce trinare de los pacaritos Y así de pobre ser yo quisiera Despertar debajo de un frondoso arbolito Pobre aquel que saque de su patio el alimento Alimento sano y libre de fumigación Aves de corrales, huevo, leche y bastimento Hortaliza, hortaliza, yuca, abuela, fricol y melón Fruta dulce como el mango frente a un manantial Pobre ser quisiera pa' endulzar mi paladar Ay ve, pa' endulzar mi paladar Si, pobre yo quisiera ser Ay ve, pobre yo quisiera ser Ay hombre, pa' endulzar mi paladar Si, pobre yo quisiera ser Ay hombre, pa' endulzar mi paladar Hombre, el Juan Ramírez, el Juan Ramírez ¡Quierre! ¡Quierre! Saludos a la gente de Corral Viejo Magdalena De parte de Tomás Martínez Montenegro Saludo especial a Rosa y Nacira Martínez Con cariño Con el pasar de los años Con el pasar de los años Sigo amando a mi trigueña Y recuerdo del pasado Y recuerdo del pasado Cuando en mí dejó su huella Ay cuando en mí dejó su huella Y recordando el pasado De aquellos tiempos felices Pero hubo separación De aquellos tiempos felices Pero hubo separación Gracias a Dios que volviste Pa' llenarme de emoción Gracias a Dios que volviste Pa' llenarme de emoción Saludos a la hermosa Claudia Ardila Pesca ¡Suscríbete para mí! Tan solo una mirada tuya, tan solo una mirada tuya Durna mi cielo de azul, se calma la fuerte lluvia Que estreme sea una luz, que estreme sea una luz Se calma la fuerte lluvia Allá sale el radiante sol, como un arcoiris fuiste Allá sale el radiante sol, como un arcoiris fuiste Y se viste de arrebol, por el amor que me diste Y se viste de arrebol, por el amor que me diste Por el amor que me diste, y se viste de arrebol Música Alcanando las mujeres, bendecidas y afortunadas Música Yo no sé qué está pasando con las mujeres de hoy en día Yo no sé qué está pasando con las mujeres de hoy en día Porque viven coqueteándole a uno de noche y de día Con sus llores apretados, pidiendo ser bendecida Con sus llores apretados, pidiendo ser bendecida Será que querrás en paz, bendecida, bendecida Será que querrás en paz, bendecida, bendecida Así es una amiga mía, que le gusta coquetear Anda con su santa biblia y pidiendo sin cesar Anda con su santa biblia y pidiendo sin cesar Música Pica, 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 Javier Cameret Pipe Martínez, espinijay Esa coma de redes sociales poniendo versículos de la biblia Esa coma de redes sociales poniendo versículos de la biblia Con vestimenta subjetiva y hablando mal de la familia Será que querrás en paz, bendecida, bendecida Será que querrás en paz, bendecida, bendecida Así es una amiga mía, que le gusta disfrutar Así es una amiga mía, que le gusta disfrutar Anda con su santa biblia y pidiendo sin cesar Anda con su santa biblia y pidiendo sin cesar Música Ay, que huya, que huya, que huya hará Con mi puya seguro disfrutará Ay, que huya, que huya, que huya hará Con mi puya bendecida será Ay, que huya, que huya, que huya hará Con mi puya bendecida será Pero si alguna critica lo que le dice mi puya Pero si alguna critica lo que le dice mi puya Hay que venga y se convenza pa' que vea como es mi puya Hay que venga y se convenza pa' que vea como es mi puya Será que quiere hacer pata, bendecida, bendecida Será que quiere hacer pata, bendecida, bendecida Así es una amiga mía, que le gusta disfrutar Anda con su santa biblia y fingiendo sin cesar Anda con su santa biblia y fingiendo sin cesar Ay que puya, que puya, que puya hará, con mi puya seguro disfrutará Ay que puya, que puya, que puya hará, con mi puya bendecida será Ay que puya, que puya, que puya hará, con mi puya bendecida será Ay que puya, que puya, puya tan sagrada Cuya sabrosita, cuya vallenata Cuya sabrosita, cuya vallenata ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Y desde el cielo nos escuchan Dagoberto, Carolina de la Cruz, Luis Ra, Arce y Rafa Martínez Viví mis primeros años en sabanas Mi terruño lo guardo siempre en mi pecho Por eso quiero contar mis añoranzas Ungido con las arenas de mi pueblo Camino al terreno de la montonera Donde los campesinos hacían sus siembras Tenía que pasar cerca del pozo nuevo Que surtía de agua pura nuestro pueblo Como olvidan los bollos de millo Las dulces cocadas de batata Que en sabana probé cuando niño Cuando en las tarderas empregonadas Que en sabana probé cuando niño Cuando en las tarderas empregonadas Sus lugareños son gente amable Por eso nunca te sentirás forastero Admirando sus paisajes y ceibales Como guardianes de mi pueblo bello Inmaculado manto de su ciénaga Revestido con verdes pastos Encendido por el alba mañanera Llena de mariposas, garzas y patos Y un saludo para mis amigos Fernando Caballero y Will Hurtado El hombre del pleque pleque Señor Ema y las vaques Saludos de Tomás Martínez Recuerdo a las niñas también a las manas Por respeto hacia las señoras llamaban Y algunos con los que nos metían miedo Para que siempre hiciéramos lo correcto Muchas gracias Escuelita de las Vasques Donde hice aquellas primeras planas Y los números que antes eran los bailes En este bonito pueblo de sabanas Y recuerdo la semana santa La fiesta del sagrado corazón Las carreras de caballos se esperaban La quema del castillo y la procesión Las carreras de caballos se esperaban La quema del castillo y la procesión Inolvidables bailes en la plaza Primero eran bailes de pajarito La música de viento se bailaba Y la de banda sonaba bonito Inmaculado manto de su ciénaga Revetido con verdes pastos Encendido por el alba mañanera Llena de mariposas, garzas y patos Tomás Martínez Montenegro Sabanero hasta la cacha ¡Buen paje! ¡Ay, hombre! Con mucho cariño Para Sila Montenegro Y José Martínez Los padres de Tomás Martínez Montenegro Pueblo de polvorientas calles Pueblo de polvorientas calles Y con casi un ciento de ranchos Lleno de llanuras, no de valles Con ciénaga y varios caños Casas de bares que con empalmado Que los abuelos sabían repellar Con moñigaves, jucolata y barro Y tenían mechones para alumbrar Tirajas y pilones con sus manos Que creaban melodías al sonar Son recuerdos de abundancia Que en el pueblo hemos vivido Guardados desde la infancia Quedaron en mi mente esculpidos La curumba era la alimentación Y fue importante un fruto sagrado Que yo lo recuerdo con esta canción Del paniche era sacado La mala ya si yo pudiera Hay regresar aquellos bonitos tiempos A pie descalzo siempre anduviera A pie descalzo siempre anduviera Por las arenas suaves de Corral Viejo A pie descalzo siempre anduviera Por las arenas suaves de Corral Viejo Y desde el más allá Escucha Tomás Montenegro Ternera Y Andrés Santos Montenegro Vizcaíno Muchos saludos a Manuelito Aníbal, Ciro, Olfa y Nidia Montenegro Con cariño Ay hombre Cuando en mi alma perduraron Cuando en mi alma perduraron Y para siempre inmaculadas Las nostalgias nunca marchitaron Aunque yo las creía olvidadas Y ahora estas notas fácil han brotado Muy espontáneas como de la nada Como si fuese un manantial llorando Cuando va llegando la madrugada Y uno la escucha recién levantado Como si fuera una serenata Un rocio cae muy temprano Sobre esta hermosa tierra Se reverdecen los pastos Llenando todo de gran belleza Corral Viejo activado en mi lamusa Que alegremente me ha inspirado Como versos envueltos en una tusa Cual bollo que se ha cocinado La mala ya si yo pudiera Hay regresar a aquellos bonitos tiempos A pie descalzo siempre anduviera Por las arenas suaves de Corral Viejo A pie descalzo siempre anduviera Por las arenas suaves de Corral Viejo Pedro Tomás Víctor Alfonso e Iván Los primos de Tomás Martínez Ayúdame Tres, 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 tres Yo tengo un amigo, un querido amigo Que con las mujeres no respeta pinta Le dicen el perro mollo, un apodo de cariño Él es amigo de todos y vive muy complacido En el campo del amor, él se gasta su mañita Con audacia y precaución, él va haciendo sus conquistas Con audacia y precaución, él va haciendo sus conquistas Haciendo conquistas no hay quien se lo gane Al perro mollo no hay quien se lo gane Al con su estrategia no hay quien se lo gane Al perro mollo no hay quien se lo gane Hay tiene mucha habilidad cuando se trata de seducción Y es la pura realidad Parece un imán, parece un imán En el campo del amor, él no conquista con plata Sino con su buena atención La pasa lleno de muchacha, el perro mollo tiene su voz Haciendo conquistas no hay quien se lo gane Al perro mollo no hay quien se lo gane Al con su estrategia no hay quien se lo gane Al perro mollo no hay quien se lo gane Escuchen T.L. Martínez y Rafael Montenegro Oye, Tomás Martínez, ¿Quién es mejor para el perro si la perra es molla? Edwin Flores y Jorge Salcedo Ahí les manda Tomás Martínez Es el perro mollo, oriundo del valle Es un buen amigo, de gran gallantía Es un galán en los parques, conquistando de noche y día Con su bonito detalle, el perro mollo es alegría En el campo del amor, él se gasta su mañita Con audacia y precaución, él va haciendo sus conquistas Con audacia y precaución, él va haciendo sus conquistas Haciendo conquistas no hay quien se lo gane Al perro mollo no hay quien se lo gane Al con su estrategia no hay quien se lo gane Al perro mollo no hay quien se lo gane Ay, tiene un corazón tan grande que lo sabe repartir Que su chispa no se acabe Es el perro mollo, es el perro mollo Siempre hace sentir Amigos, yo se los digo Y ustedes no me lo creen Yo mismo he sido testigo del perro mollo con su harén Haciendo conquistas no hay quien se lo gane Al perro mollo no hay quien se lo gane Al con su estrategia no hay quien se lo gane Al perro mollo no hay quien se lo gane Música Para ti mi amor Con cariño Ay amor Todo comenzó así Con una mirada Una picada de ojos me atrapó Y me puse en tu alma Y hoy haces de mi vida A tus cantojos que bailan Estoy cual pájaro en jaula Pero feliz y cantando Esclavo soy del cantor de tus besos De la luz que me da Tu espejo del alma Que nunca muera este amor tan inmexo Ese que llevo impregnado en el alma Pasan los años Llegan los hijos Si el amor no se cuida El amor se acaba Hoy por desdiche este amor En el tiempo No lo cuidé No lo alimenté Y se fue muriendo Hoy por desdiche este amor El amor se volvió Con tu hombre Y es la dura realidad Nuestro amor se quedó en el tiempo Y nos ganó la cotidianidad Busquemos la forma de volver a empezar Con el mismo amor que nos dimó el primer día Hoy por nuestros hijos Por nuestro hogar Con algo de tu parte que yo pongo la mía Hazlo por ti Hazlo por mi Admitamos que de los dos fue un error Hazlo por ti Hazlo por mi No dejemos que se muera nuestro amor Hazlo por ti Hazlo por mi No dejemos que se muera nuestro amor Y que el amor No se vuelva costumbre Pero que nuestra costumbre Sea siempre dar amor Y para Idalis Romero Y Walter Maquero Mis viejos del alma El amor y la pasión Hoy pobres se volvieron Esto me sucedió A mí Por ser novato Sedamos un poco más Mi muñequita dorada Y no dejemos que este inútil orgullo Acabe con mi pobre alma Esclavo soy del cantor de tus besos De la luz que me da Tu espejo del alma Que nunca muera este amor tan inmexo Ese que llevo impregnado en el alma Pasan los años Llegan los hijos Si el amor no se cuida El amor se acaba Hoy por desdiche Este amor no en el tiempo No lo cuidé No lo alimenté Y se fue muriendo El amor se volvió costumbre Y es la dura realidad Nuestro amor se quedó en el tiempo Y nos ganó la cotidianidad Busquemos la forma de volver a empezar Con el mismo amor que nos dimó el primer día Hoy por nuestros hijos Por nuestro hogar Con algo de tu parte que yo pongo la mía Hazlo por ti Hazlo por mi 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 Si el amor se volvió costumbre, mi vida Ya tengo la formulita Un infalible antídoto hay hombre Que cura toda clase de heridas Las luciérnagas de tus ojos miel Y el calor de tu piel canela Será en la oscuridad mi timonel El dulce néctar de mi alma Eres tú mi reina Sintamos mariposas como el primer día Como el primer día que no conocimos Y que forjamos de tu vida en mi vida Un castillo de amor divino Y que forjamos de tu vida en mi vida Un castillo de amor divino Vamos a robarle tiempo al tiempo amor Tú sabes muy bien que yo soy tuyo y tú eres mía Nuevamente siento en el alma el candor Que me brinda tu presencia vida mía Nuevamente siento en el alma el candor Que me brinda tu presencia vida mía Hoy quiero regalarte la luz En una noche clara llena de amor Y el lunaresito que llevas en tu cara Es mi linda estrellita dueña de mi inspiración Vamos a robarle tiempo al tiempo amor Tú sabes muy bien que yo soy tuyo y tú eres mía Yo soy como el rico pobre que el dolor Se cura con su propia medicina Y así eres tú para mí mi amor Me sanas toda clase de heridas Y con cariño para María Fernanda Torres En Caramanca Tomás Felipe Martínez Araújo El consentido del poeta Tomás Martínez Voy a regar mi jardín florido Mi vida Nuevamente con besos y caricias Y así seré contigo mi negra Un enamorado de tu casta verdad Muramos siendo novios reina linda Y casémonos en la dejé La familia es la raíz del árbol de la vida Y por ella mi vida entera yo daré Soy del pueblo, amo al pueblo y para el pueblo Soy aquel poeta soñador Y hoy certifico que soy aquel trovero Que aunque me duele el alma voy cantando por amor Y hoy certifico que soy aquel trovero Que aunque me duele el alma voy cantando por amor Vamos a robarle tiempo al tiempo amor Tú sabes muy bien que yo soy tuyo y tú eres mía Nuevamente siento en el alma el cantor Que me brinda tu presencia vida mía Soy como los ricos pobres que el dolor Lo curan con su propia medicina Y así eres tú para mí mi amor Que sana todita clase de herida Hoy quiero regalarte la luna En una noche clara en una noche clara llena de amor Y así eres tú para mí mi amor Que sana todita clase de herida Soy como los ricos pobres que el dolor Lo curan con su propia medicina Y así eres tú para mí mi amor Que sana todita clase de herida Y así eres tú para mí Esta es la historia de un bello pajarito Que trinaba en el bosque en plena libertad Aprendí a cantar imitando el sonido De la flora a la fauna y su entorno natural Los cuelles de la brisa lo acompañaban Con los corobes pertinos de variedad de animales Y el tatatá de largas ramas repicaban Con sonidos rítmicos de tonos musicales Las melodías de otras aves imitaban Como el tamboreo del carpintero real Y el charraquear que la huacharaca daba Y el charraquear que la huacharaca daba Cuando veía un incluso en su vecindad Algo perplejo hacía un paseo lento Y un pique rápido pa' cuando se animaba Cual niño que degusta un merengue contento Que en son de todos los días alcoholes yo llevaba Ay no enjaulen al ancestral pajarito Ni mucho menos le corten su bella sal Déjenlo quieto, crean melodías tranquilito Para que así deleite nuestras pobres almas Déjenlo quieto, crean melodías tranquilito Para que así deleite nuestras pobres almas Nunca es eterna la felicidad Cual colibrí que no olivó su bella flor Porque truncaron su vuelo a la libertad Y así el destino hizo los cuatro y desmarchitar Se volvió protegido de la libertad Porque volar y volar, volar era su condena Siendo la jaula su nueva realidad Y sus alas, sus alas, una cruel cadena Ahora queda el recuerdo de armonías Ritmos y sonidos y los cantos de aquel ave Que no volvió a explorar las lejanías Que no volvió a explorar las lejanías Posiblemente el tiempo los cuatro y acaben Hay refugiado en un paseo eterno Y condenado en su encerrada protección No podrá seguir cantando a los cuatro vientos Él quedó en el museo de la recordación Ay, no ennaulen al ancestral pajarito Ni mucho menos le corten sus bellas alas Déjenlo quieto, crean melodías tranquilito Para que así deleiten nuestras pobres almas Déjenlo quieto, crean melodías tranquilito Para que así deleiten nuestras pobres almas Música Oh mi hermosa estrellita Tú que adornas todito el firmamento Oh mi hermosa estrellita esquiva Tú eres la luz Que ilumina por siempre este amor Y que llevo impregnado en mi periol Eres luz descendí Manantial en el cielo Eres lo que más quiero Música Me encanta como eres tú mi amor Tómate tú a esa hermosa mujer No a la arrogancia ni al desamor Sea la costumbre de ayer Tú tienes Esa estirpe de reina La más bonita La más preciosa El lunarcito que llevas en tu cara Cuando me miras Cuando me miras Me das la gloria Y se desborda de amor mi alma Me encanta como eres tú mi amor Tómate tú a esa hermosa mujer No a la arrogancia ni al desamor Sea la costumbre de ayer No a la arrogancia ni al desamor Sea la costumbre de ayer Cira Montenegro Y José Martínez Los viejos queridos De Tomás el poeta Que coqueto lunachito Llevas en tu piel Tu boca fresca Es el motivo de mi cantar No te vayas mi amor No pierdas tu timonel Porque yo necesito Tu boquita sensual Porque este amor tan bonito Siempre debe perdurar Porque este amor tan bonito Siempre debe perdurar Me encanta como eres tú mi amor Tómate tú a esa hermosa mujer No a la arrogancia ni al desamor Sea la costumbre de ayer No a la arrogancia ni al desamor Sea la costumbre de ayer Tú tienes la estirpe de reina La más bonita La más preciosa El lunachito que llevas en tu cara Cuando me miras me das la gloria Y se desborda de amor mi alma Me encanta como eres tú mi amor No mate tú a esa hermosa mujer No a la arrogancia ni al desamor Sea la costumbre de ayer No a la arrogancia ni al desamor Sea la costumbre de ayer No a la arrogancia ni al desamor No a la arrogancia ni al desamor Oye Tomás Martínez Montenero, saludos te manda Álvaro Lozano Es hermosa casi blanca con ancestrales matices O quizás canela clara de los pasteles a los grises Linda figura, esbelta, es casi forma perfecta Con su cuerpo bien formado, cintura como una vipa Unas caderas que adoro, las cuales todos admiran Bonita silueta femenina Incluso bajando a la cintura Por ti, quien no delira Ya está, tu sombra inspira Tienes alhajas como pita Preciosas son todas tus prendas Que cubren como tu ropaje Hay ese que bastante arde A que tu corazón cuaje Quisiera yo probarte Quien te mirará pa' saborearte Quien fue el aire pa' percibir tu aroma Quien fue la brisa pa' menos tocarte Quien tu dueño fue la para deshojarte Para el folclorista Alfredo Valdomino Villamizar Y Carlos Leni, algún día compadre Ingeniero Jonier Gómez Orduz Nos vemos en la ciudad bonita Cuando yo me huy del pueblo Que si pote de enguayave Desde lejos te deseo Y también mucho te anhelo Cuando vuelva habrá desquite Tu aroma nunca lo cambies Ni esa curva tan hermosa Quédate con esas formas Esas líneas que engalanan Como una diosa esculpida Bonita silueta femenina Incluso bajando a la cintura Por ti, quien no delira Y hasta tu sombra inspira Tienes alanjas con hojitas Preciosas son todas tus prendas Que cubren como tu ropaje Hay ese que bastante arde Pa' que tu corazón cuaje Quisiera yo probarte Quien te mirará pa' saborearte Quien fue la aire pa' percibir tu aroma Quien fue la brisa pa' menos tocarte Quien tu dueño fue la para deshojarte ¡Ay! ¡Sentimiento compadre! ¡No es praje! ¡Abran el ojo! ¡Abran el ojo! ¡Que no les pase carajo! Yo no era la excepción En un trato con mañocos Yo no era la excepción En un trato con mañocos Me jodió con una canción No la monton y canto tampoco Me jodió con una canción No la monton y canto tampoco Y me llamó el otro día Pidiéndome una canción Y me llamó el otro día Pidiéndome una canción Que en el festival presentaría Su segura participación En el festival presentaría Su segura participación En esa tumba o un poco Dicen en los festivales En esa tumba o un poco Dicen en los festivales Un bergajo bien mañoso Es de su tal es por cuáles Un bergajo bien mañoso Es de su tal es por cuáles Un bergajo bien mañoso Es de su tal es por cuáles Música Música Pidió cincuenta barras antes Para así montar mi tema Pidió cincuenta barras antes Para así montar mi tema Ahora lo busco en todas partes Y del maño como hay señas Ahora lo busco en todas partes Y del maño como hay señas Música O me compa coja juicio No se las tiré de artista O me compa coja juicio No se las tiré de artista Que en esta fue mi perjuicio Y la próxima es la vencida Que en esta fue mi perjuicio Y la próxima es la vencida Música En esa tumba o un poco Dicen en los festivales En esa tumba o un poco Dicen en los festivales Un bergajo bien mañoso Es de su tal es por cuáles Un bergajo bien mañoso Es de su tal es por cuáles Música 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 Para el motilón de oro Jorge Eliezer García El gran amigo de Tomás Martínez Música A ti Dios motilón A ti de gran raza guerrida Te hago esta humilde canción Por lo que representas Que has peleado con honor Pa' mantener tu vida Es cucutora bastión De tu sangre y su recta Música Tus tierras guardan Invaluables tesoros Protegidos por la inmensa región Del Catatumbo Música Y bañadas por el gran río de oro Al que arterias han de llegarle desde varios rumbo Música Con solo arco y flecha Te he sabido defender De toditas las enfrentes que te han podido hacer Ahora eres guardián de la paz y la naturaleza En un resguardo tu estado para no desaparezca Música Música No nos hagamos los coches En proteger al gran niño mutilón No nos vaya a coger la noche En evitar su desaparición Música Música Y para la hermosa Norte Santanderiana De Lenice Carrillo Con cariño Música A la luna y bien motilón A esa luna tan bonita tu le cantas Música Para que guíe tus pasos Y alumbre el camino Y a ese majestuoso sol radiante idolatras Música 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 Cuando los relámpagos afloran En aquel lindo mito cielo nocturno Son los espíritus que moran Son los espíritus que moran Como destellantes rayos que se quedan mudos Música Omnipotente Zabasebe es tu poderoso Dios Al que ruegas por tu arco y también por tu flecha Por la caza, por la pesca y abundante cosecha Que son ricas y sanas fuentes de alimentación Música Música No nos hagamos las noches Para proteger al gran niño motilón No nos vaya a coger la noche En evitar su desaparición No nos vaya a coger la noche En evitar su desaparición No nos vaya a coger la noche En evitar su desaparición Música 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 Tu rocío es un deleite para mí En mi tencios eres tú la bella flor De tu neta soy tu esclavo colibrí Música Y tu efluvio es la guía de este cantor Tu aromaya me atrapó y hoy quiero Música 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 Morenita de ojos miel me hace feliz Tan solo una sonrisa me da tu amor Yo te seré fiel muy fiel hasta morir Música Y es factible toma ya la decisión Hoy te juro mi vida que te quiero Y voy a darte amor del bueno Como aquel que se da en mi pueblo Amor del puro como el manto azul del cielo Y hoy Ningún verano te marchitará Tendrás primavera llena de caricias Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas a ti reina linda Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas a ti reina linda Ven ya calma mi dolor Que seas tu el regazo de mi almohada Para percibir tu suave olor Para percibir tu suave olor En susurro una tonada Y así Música Ningún verano te marchitará Tendrás primavera llena de caricias Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas a ti reina linda Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas con su agua bendita Y que por siempre te regarán Mis cabañuelas con su agua bendita Música 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 La ribera de mi Magdalena, la ribera de mi Magdalena Florecita barranqueña eres tú, que en mis sueños por siempre vas a estar En mis noches lobrega eres la luz, que ilumine este amor de verdad Que ilumine este amor de verdad Musa, ribereña, tu encanto me hace soñar Eres cual luna llena, que me brinda luz y final Eres cual luna llena, que me brinda luz y final Eres linda barranqueña, y dulce manantial Y por siempre yo quisiera en tus aguas navegar En tus aguas navegar En tus aguas navegar Mi hermosa barranqueña que lo hiciste hoy a mi vida Porque eres la inspiración de este bogacantor Quiero sentir el candor de tus besos y en mi vida Para quitarme del alma el desespero y desazón Ven a calmar el calor de este volcán de emociones Con tu sonrisa especial que tiene sabor a pueblo Eres muy linda y generas un torrente de aluviones Eres linda ribereña Quien vistió, quien vistió de azul mi cielo Quien vistió de azul mi cielo Florecita barranqueña eres tú Que en mis sueños por siempre vas a estar En mis noches logré que eres la luz Que ilumine este amor de verdad Que ilumine este amor de verdad Musa, ribereña Tu encanto me hace soñar Eres cual luna llena Que me brinda luz sin final Eres cual luna llena Que me brinda luz sin final Eres linda barranqueña Mi dulce manantial Y por siempre yo quisiera En tus aguas navegar En tus aguas navegar En tus aguas navegar Pronto mi princesa nacerá Para completar este castillo En donde ya tengo amigos Que siempre el príncipe será Ay mi bella esposa es la reina Me ha dado esos dos tesoros Que custodiamos como fiera Porque ellos son nuestro todo La familia fuerte se edifica Con las rocas del camino Superando los escaños Donde hay rosas también hay espinos Que forjan muros defensivos Con el pasar de los años Con el pasar de los años Y yo ya tengo mi castillo Con sus sólidas murallas Y con acceso de rastrillos Para las duras batallas Con acceso de rastrillos Para las duras batallas Música En la edad media sierra En la edad media sierra Con el fuerte en lo más alto Pa' que en caso de un asalto En el trono se defendiera Pa'l castillo se necesitaba Un laborioso cantero Que tenía una tarea ardua Hay de labrar el terreno Que tenía una tarea ardua Hay de labrar el terreno El castillo se hacía con barricadas Muy cerca al hecho de un río Difícil para cruzarlos Con barreras difíciles para derribarlas En un ataque enemigo Que pretendía penetrarlos Ay, yo ya tengo mi castillo Con sus sólidas murallas Con acceso de rastrillos Para las duras batallas Con acceso de rastrillos Para las rudas batallas Ay, yo tengo mi castillo Ay, hombre Con sus sólidas murallas Con acceso de rastrillos Con acceso de rastrillos Para las rudas batallas Con acceso de rastrillos Para las rudas batallas Música Música Estando bajo el palomago Pa' ver desde ahí la tarima Estando bajo el palomago Pa' ver desde ahí la tarima De un gran evento magno De unos gallos con su lira Música Dijo ser un finalista de acordeón profesional Y que ya estaba en la lista Pa' coronar el festival Música Le dije saque el acordeón Y esto demos de vida Pa' formar un parrandón Y tomar whisky enseguida Música A eso él me respondió Esperemos a mis compañeros A eso él me respondió Esperemos a mis compañeros Lo cual me sorprendió Dejándome viendo un chispero Lo cual me sorprendió Dejándome viendo un chispero Música Lo rescató Manuel Morales Música Y yo por el desespero Whisky comienzo a brindarle Y yo por el desespero Whisky comienzo a brindarle Creyéndome huacharaquero Que hasta alguien quise enseñarle Música Ha llegado el gran momento El casi rey saque el acordeón Ha llegado el gran momento El casi rey saque el acordeón Pero está tocachurreto Que no aguanta ni un jalón Música Me jodió ese pangapote Se tomó todas mis botellas No se hizo ningún toque Y se pisó sin dejar huella Música Fue en la plaza Alfonso López En el Valle del Casito Par Fue en la plaza Alfonso López En el Valle del Casito Par Donde ese pangapote Yo me vine a encontrar Música Me jodió ese pangapote Se tomó todas mis botellas Me jodió ese pangapote Se tomó todas mis botellas No se hizo ningún toque Y se pisó sin dejar huella Música Tomás Martínez saluda Hay algo que me conmueve Y es que a alguien se le valora Pero solo cuando muere Ya pa' que pasó su hora Aprecien lo del terruño Pero háganlo desde ahora Para no perder el turno Porque la vida lo cobra Lo bueno a veces no se resalta Sino únicamente lo que es malo Ojo con las críticas que matan Valora lo nuestro, no lo foráneo Ojo con las críticas que matan Valora lo nuestro, no lo foráneo Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Los del pueblo valen mucho Y por eso lucho Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Los del pueblo valen mucho Y por eso lucho Y esto va para Moisés Peralta Álvaro Borja Iván Chuchú Y el compa Francio En Pibijay Los que se apoyan la cultura De verdad, verdad Ja Jauro Cuando del pueblo se sale A explorar por nuevas zonas Entonces la mente se abre Se ven diferentes cosas Se descubren potenciales Que antes no se conocían Frotan con los manantiales Con sus aguas cristalinas Nadie es profeta en su propia tierra Eso lo dice un popular adagio Sabemos que la verdad es esa Falta más apoyo para lo innato Sabemos que la verdad es esa Falta más apoyo para lo innato Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Los del pueblo valen mucho Y por eso lucho Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Los del pueblo valen mucho Y por eso lucho Nadie sabe lo que tiene No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo ha fielmente alimentado Y la nieve es perpetua a tu pulmón Tan fuertemente oxigenado Arrastra piedras, piedras sonoras Que con el cuello, cuello del viento A muchos oídos, oídos se enamora Y los mantiene tranquilos y contentos Tus riegas semillas quieren florecer Y que luego frutos irán regalando Tus riegas semillas quieren florecer Y que luego frutos irán regalando Tus aguas son como un lindo amanecer Cuando de la sierra vienen bajando Tus aguas son como un lindo amanecer Cuando de la sierra vienen bajando ¡Gracias! 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 Este es la tierra donde vive la cordión Esta es la tierra donde vive la cordión Este es la tierra donde vida y el canto Desde el lago Curiba y por la malena Tú recorres largo tras llegar Llegando hortado hasta la mágica sirena Pal cesar, tus aguas entregar Tus riegas semillas quieren florecer Y que luego frutos irán regalando Tus riegas semillas quieren florecer Y que luego frutos irán regalando Tus aguas son como un lindo amanecer Cuando de la sierra viene bajando Tus aguas son como un lindo amanecer Cuando de la sierra viene bajando Tus aguas son como un lindo amanecer Cuando de la sierra viene bajando Tus aguas son como un lindo amanecer Cuando de la sierra viene bajando ¡Oye, negra! ¡Vuelve! ¡Con padre! ¡Ales Álvarez Pérez! ¡Con cariño, con cariño! Esa noche es tanguera, ay, cuando está lluviosa Ay, yo estoy con mi morena, muy contento en la choza Yo le susurro a ella, le tengo unos anhelos Tú quisieras que duerma, para bajar del cielo La vaca está guindada, esperando a su durmiente Pero la noche es larga, y por eso hay que ser paciente La vaca está guindada, esperando a su durmiente Pero la noche es larga, y por eso hay que ser paciente Las nubes están llorando, de pura felicidad Porque estás a mi lado, en medio de la tempestad Una noche es tanguera, a las dos de mi morena Teniendo como un abrigo, nuestro cuerpo bien unido Teniendo como un abrigo, nuestro cuerpo bien unido Tomás Martínez Montenegro Escucha tu creación Compadre, enoas, barriga, almenares Mi gran amigo, allá en el valle Yo contigo me desvelo, en esta gran faena Pa' quitarme el frío que tengo, que recorre mis venas Hoy nacerá un lucero, pa' iluminar el destino A Dios yo le agradezco, haberte conocido En la mañana estará cargado, el árbol de cereza También habrá abundancia de mango, y quizá ciruela En la mañana estará cargado, el árbol de cereza También habrá abundancia de mango, y también ciruela Los amo están cantando, que hacen coro los brillos Porque están celebrando, que estoy aquí contigo Una noche es tanguera, al lado de mi morena Teniendo como un abrigo, nuestro cuerpo bien unido Teniendo como un abrigo, nuestro cuerpo bien unido Alfredo Valdobino y su esposa Siempre te recordarán los cerroeles Aplicabas lo que predicabas, en el campo del color Como Santiago tú pescabas, en lo tradicional Qué gran labor, qué gran labor José Roe en esa costa, tú para mí no has muerto Gran baluarte de la costa, así siempre te recuerdo Te envío un saludo, una mujer maravillosa Es Marínez Moreno, quien es tu amada esposa Un apóstol del folclor, de gran estirpe sabanera Hoy el cielo tiene el honor, de recibirte su puerta Un apóstol del folclor, de gran estirpe sabanera Hoy el cielo tiene el honor, de recibirte su puerta Saludos a Barranca Bermeja, de parte de Tomás Martínez Gracias. Con tu sonrisa cordial nos vimos en Barranca Bimeca Portabas una camisa especial de colores y carnavalera Estando en el festival, el de Magdalena Grande Dijiste nos vemos en la final, hombre que el mejor se lo gane Tal vez será tu despedida hacia el túnel sin final El festival de bandas por tu ida ha quedado sin marincal Un apóstol del folclor de gran estirpe sabanera Hoy el cielo tiene el honor de recibirte en su puerta Un apóstol del folclor de gran estirpe sabanera Hoy el cielo tiene el honor de recibirte en su puerta Nos acostumbramos a ver en las calles niños mendigan Gente en las ciudades y hasta en los poblados comiendo de la basura Las llamadas, muertes violentas, ahora solo son cifras Pareciera que eso a nadie le inquieta, nada importa en la vida Nos hemos vuelto insensibles ante los males que les pasan a otros Solo importan los familiares y lamentamos el dolor ajeno Solo por protocolo Vivir en paz Vivir en paz Es un pacto con amigos y enemigos Vivir en paz Es hacer un pacto con amigos y enemigos Estableciendo un diálogo innato Estableciendo un diálogo innato Para entender al otro como lo mismo Nos acostumbramos a cambiarle el nombre a todo lo malo Todo con el fin Fácil de acomodarnos y ocultar la realidad Y si no nos toca No lo sentimos Es la pura verdad Mientras no nos pongamos En el zapato del otro Para poder cambiar Paz no solo esencia de guerra Es cambiar nuestro proceder Mire que las rosas son bellas Pero con sus espinas lastiman Qué trágico proceder Ay, vivir en paz Es hacer un pacto con amigos y enemigos Estableciendo un diálogo innato Para entender al otro Aníbal Paterrina Contreras Este es el sabor del borro Un homenaje vengo a hacerle Con mucho aprecio y gratitud Ale, Javier, Álvarez, Pérez Que fue nacido allá en Sagú Fue levantado con moteñame Carnes, salajón, jolí y yuca Que inteligencia ha sabido darle Reclada indígena, negra y turca Exportador de gran creatividad También posee mucho carisma Que siempre ha podido cultivar Como gestor, asesor y artista Dibuja en carbón, sillo, pinturas Sucre estrategias y pensamientos Y lo vuelve una realidad pura Como una muestra de su talento Sabanero, sabanero, es pura cepa Con quilates, con quilates de oro fino Sabanero, sabanero, es pura cepa Con quilates, con quilates de oro fino Y de herencias le legaron la venta Que custodia cual bravo toro Ramiro, al mar esmercado Esto es para gozar Leotel Calderón Nos vamos para la tabana Para la tierra del zorro Marta Montiel Ruiz Inai Romero Erazo Gócenlo en la rueda del pandango ¡Ven a la vela! Ay, ningún sabanero es bruto Yo digo que esa es la verdad ¿Por qué será? Yo les pregunto No me han podido contestar Quiere a su pueblo y lo raizal Con un sentido de humor innato Es expresado en lo musical En el arte y maguito relato Eso es lo que brota de sus venas Y soy único y sin igual Que no se sabe de dónde venga Ni tampoco se puede explicar Proviene del interior del alma Desde lo más profundo del ser Independiente sola se manda Y uno solo ha de obedecer Sabanero, sabanero es pura cepa Con quilates, con quilates de oro fino Sabanero, sabanero es pura cepa Con quilates, con quilates de oro fino Y de herencia le legaron la beta Que custodiaco al bravo toro Tomás Martínez Montenegro Esta es su inspiración ¡Suscríbete! 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 Después de noche de pesca quiero echarla descansada Y de una voy por mi negra, la troja está preparada Y de una voy por mi negra, la troja está preparada Con torrencia al aguacero, estoy junto a mi morena Y aunque se me nubla el cielo, mis pensamientos son de ella Y aunque se me nubla el cielo, mis pensamientos son de ella En la fuerte tempestad, truena y relampaguea Caen los granizos sin par, que duro al pecho golpea Caen los granizos sin par, que duro al pecho golpea Le digo no tengas miedo, arropate con mis brazos Y derritamos el hielo con el calor del regazo Y derritamos el hielo con el calor del regazo Música Hay sonidos que le encantan a nuestro cúpido alado Cuando los sapos le cantan con grillitos afinados Cuando los sapos le cantan con grillitos afinados Ha pasado ya la noche, con disfrutes por doquier Estaciados con derroche, hasta el buen amanecer Estaciados con derroche, hasta el buen amanecer Sereno madrugador, que amor feo ha despertado Con su manto de candor y un amor ya consumado Con su manto de candor y un amor ya consumado Le digo no tengas miedo, arropate con mis brazos Y derritamos el hielo con el calor del regazo Y derritamos el hielo con el calor del regazo La salud es la salud Saludo especial a los médicos y enfermeras de toda Colombia Música Ay, todo lo justo no es correcto, señores, esta es una premisa Todo lo justo no es correcto, señores, esto es una premisa Ahora les pongo el ejemplo y les vaya dando risa Música Si uno baila por el recto, mete el médico y no avisa Si uno baila por el recto, mete el médico y no avisa Si uno dice que es el dedo, cuando pasa la revista Música Si tiene más de cincuenta, pase usted y se revisa El paso si detecta, el cancer que no avisa Y toma la decisión porque ya el tiempo va deprisa ¿Qué estás esperando para actuar? ¿Qué estás esperando para actuar si la vida está linda? ¿Qué estás esperando para actuar si la vida está linda? No lo hagas en son de protesta, que el doctor nunca se niega El paciente se molesta, que le metan esa friega Si tiene más de cincuenta, pase usted y se revisa El paso si detecta, un cancer que no avisa Y toma la decisión porque ya el tiempo va deprisa ¿Qué estás esperando para actuar si la vida está linda? ¿Y qué estás esperando para actuar si la vida está linda? Música Música Hombre, existen otros métodos para la próstata revisar Hombre, existen otros métodos para la próstata revisar Pero el más efectivo es el dedo, ese nunca va a fallar Y nunca se perderá la hombría por hacerse ese gran examen Y nunca se perderá la hombría por hacerse ese gran examen Es una vaina jodida, que te palpen, que te palpen Música Si tiene más de cincuenta, pase usted y se revisa El paso si detecta, un cancer que no avisa Y toma la decisión porque ya el tiempo va deprisa ¿Qué estás esperando para actuar si la vida está linda? ¿Y qué estás esperando para actuar si la vida está linda? No lo hagas en zona de protesta, que el doctor nunca se niega El paciente se molesta, que le metan esa friega Si tiene más de cincuenta, pase usted y se revisa El paso si detecta, un cancer que no avisa Y toma la decisión porque ya el tiempo va deprisa ¿Qué estás esperando para actuar si la vida está linda? ¿Y qué estás esperando para actuar si la vida está linda? Blanca Rodríguez en Bucaramanga Y Ruth Pérez en Rihuacha Prudencia e inocencia Prudencia e inocencia Tienen nombres de mujer Ay Dios mío, dame paciencia Pa' poderlas entender La abundancia de Enriqueta La abundancia de Enriqueta Con paciencia y a la masa Y Fortunata con su plata Y Fortunata con su plata Hoy me llena de esperanza Hoy me llena de esperanza Fortunata con su plata Luz divina eres mi aura Como la luna en el cielo Cenita y mi estrella clara Sol y lucero que anhelo Tranquilina da la paz Para dejar en la violencia Que no se apague jamás La luz blanca en tu presencia Tranquilina da la paz Para dejar en la violencia Que no se apague jamás La luz blanca en tu presencia Luz divina eres mi aura Como la luna en el cielo Cenita y mi estrella clara Sol y lucero que anhelo Cenita y mi estrella clara Sol y lucero que anhelo Y en la ciudad bonita Mayra Belandia Azucena y el jazmín Azucena y el jazmín Lindos nombres de mujeres Y que adornan hasta el fin Y que adornan hasta el fin A mi perenne vergel A mi perenne vergel Y que adornan hasta el fin En un bello amanecer En un bello amanecer Girasol y Margarita Impregnaron a mi ser Impregnaron a mi ser De perfume y de dicha De perfume y de dicha Y impregnaron a mi ser Luz divina eres mi aura Como la luna en el cielo Cenita y mi estrella clara Sol y lucero que anhelo Pegoni y Florentina Con iris quieren florecer Y juntas ellas se animan Al ver la lluvia caer Pegoni y Florentina Con iris quieren florecer Y juntas ellas se animan Al ver la lluvia caer Luz divina eres mi aura Como la luna en el cielo Cenita y mi estrella clara Sol y lucero que anhelo Cenita y mi estrella clara Luz y lucero que anhelo El manantial de tus ojos Inundo mi quieta alma Como tú me congojo Perdiendo así La calma Nadaba en las tristezas Ahogándome en el llanto Nadaba en las tristezas Ahogándome en el llanto Ojalá no fueran ciertas Las aguas del desencanto Iba cantando Con el corazón desierto Pero apareció No así en tu mirada Así mi alma Se refrescó Con el viento Y con el renacer De ti Musamada Así fue como todo cambió En aquellas dunas de amor Así fue como todo cambió En aquellas dunas de amor Y mi corazón las espinas quitó Transformándolas en flor Y mi corazón las espinas quitó Transformándolas en flor Para las mujeres hermosas de Colombia Las luciérnagas me guiaban En aquella noche de bruma Y las ranas fuertes croaban Bajo el manto de la luna Y tus ojos en silencio Me miraron ciegamente Entonces esto sentenció Te amaré eternamente Entonces esto sentenció Te amaré eternamente En aquella hermosa noche callada En la que por el destino te conocí Con los luceros y la luna clara Y mi amor incondicional yo te di Así fue como todo cambió En aquellas dunas de amor Así fue como todo cambió En aquellas dunas de amor Y mi corazón las espinas quitó Transformándolas en flor Y mi corazón las espinas quitó Transformándolas en flor Oh, 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 oh Dagoberto de la Cruz de la O en Sabana Yo tengo un amigo que le dicen el sin ley Yo tengo un amigo que le dicen el sin ley Que soy yo soy testigo y ahora vive como un rey Que soy yo soy testigo y ahora vive como un rey Estuvo antes casado, ahora mala soltería Que se estaba ya cansado de la mujer que tenía Que se estaba ya cansado de la mujer que tenía Sin ley, sin hijos, de nada ahora se queja Tampoco sufre martirios, el pasado atrás lo deja Tampoco sufre martirios, el pasado atrás lo deja Doctor Jesús Morales Pérez, en PB High nos vemos ¡Ay, weepi! ¡Epa! El vive bien contento, libando con colibrí El vive bien contento, libando con colibrí Y volando como el viento pica ya y pica aquí Y volando como el viento pica ya y pica aquí La va saltando el codo y saltando en una pata Lo hace a su acomodo porque nada le hace falta Lo hace a su acomodo porque nada le hace falta Sin ley, sin hijos, de nada ahora se queja Tampoco sufre martirios, el pasado atrás lo deja Tampoco sufre martirios, el pasado atrás lo deja Y el sin ley es Johnny Ergómez Orduz en Bucaramanga Revienta esos cueros Anda como un perrito ahora está sin ley Anda como un perrito ahora está sin ley Se cree un muchachito y canas le puedo ver Se cree un muchachito y canas le puedo ver Al sin ley yo le digo, cada loco con su tema Este mundo hay que vivirlo sin causar alguna pena Este mundo hay que vivirlo sin causar alguna pena Sin ley, sin hijos, de nada ahora se queja Tampoco sufre martirios, el pasado atrás lo deja Tampoco sufre martirios, el pasado atrás lo deja ¡Huecaejo! 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 Viva el vallenato ¡Viva el vallenato! ¡Ay hombre huepaje! ¡Viva el vallenato! Aquel que no tiene fecha de vencimiento Que seque sin parapeto siempre, siempre Va dejando una enseñanza, va llevando una añoranza Con su mensaje bien puesto Esas canciones de ayer, de hoy, de mañana y siempre No dejemos fallecer nuestra música disiente A la música de hoy, a la música de hoy Pon el alma, corazón y vida Porque mi bello folclor, de sus raíces necesita Porque con él brinca, brinca, no hay prenda de garantía Que aquella mujer divina, la hieren con canciones vacías A la mujer dale su lugar, en la música herencia de vaquería Con raíces de época de jublar, y piquería en la gallería Viva el vallenato de verdad, el de remembranza ancestral Como la casita de palma del viejo Valle Dupar Son canciones que no morirán, y nos llenan de felicidad Hoy canta el uno y canta el otro, y ya no se sabe quién es quién Cantan canciones vacías que solo van acabando lo de ayer Viva el vallenato de verdad, el de remembranza ancestral Como la casita de palma del viejo Valle Dupar Son canciones que no morirán, y nos llenan de felicidad Hoy no duele tanto, hoy no duele tanto Que por culpa de uno o tres, quieran acabar Quieran acabar aquellas poesias cantadas Y la narración de esas épocas pasadas Cuando lo original le importaba Antes que lo comercial llegara La tierra de Pedro Castro, hoy reclama sus derechos Porque es que están acabando con el patrimonio nuestro A la música de hoy, a la música de hoy Ponle alma, corazón y vida Porque mi bello folclor de sus raíces necesita Porque con el brinca brinca, no hay prenda de garantía Y aquella mujer divina, la llenen con canciones vacías A la mujer denle su lugar En la música herencia de vaquería Con raíces de poca de juglar Y piquería en la gallería Viva el vallenato de verdad, el de remembranza ancestral Como la casita de palma del viejo Valle Dupar Son canciones que no morirán, y nos llenan de felicidad Viva el vallenato de verdad, el de remembranza ancestral Como la casita de palma del viejo Valle Dupar Son canciones que no morirán, y nos llenan de felicidad Viva el vallenato de verdad, el de remembranza ancestral Como la casita de palma del viejo Valle Dupar ¡Huevaje! Son llamados los gitanos del folclor Tuvieron sus momentos de gloria Pero lamentablemente ahora Viven solos en una habitación Disfrutaron de quereres Pama y bastante moneda Y ahora los cuentos refieren Y solo los recuerdos les quedan Ellos conservan su orgullo Pero hoy viven en pobreza Perdieron lo que era suyo Por tener mala cabeza Ahí dejaron regados los hijos Y también un montón de mujeres Fueron bohemios empedernidos Que tal vez tienen lo que merecen Y son expertos conquistadores De los que echan fantásticos cuentos Algunos son muy enredadores Tirándose la luz Para pasar la fiesta en cuero Son bohemios y andariegos No les gusta seguir normas Son personas sin apegos Ellos la vida la gozan Saludos al historiador Y vallenatólogo Ricardo Ramírez en la casa ¡Ayúdame! Son proclóricos en vez de ser cumplidos Serios y también organizados Pa' en la buena ahorrarse sus besitos Pa' cuando vengan los tiempos malos Unos pican por aquí Y otros pican por allá Pronto te lo harán aquí Que coste que te lo dije ya Son gitános del volclor Y poseen grandes talentos Pero el mal comportamiento Les ha traído gran dolor Otros artistas son su reflejo Pero son muchos casos que he visto Por eso en estos versos describo He visto más de veinte como ellos Hay personas con mucha inocencia Y por eso han caído en sus redes Nunca prenderse bien la cartilla Porque a un marrano bien gordo No lo acaban dos veces Algunos son muy buenos Con mañas, calles y errantes Y no todos son lo mismo Pero no es por criticarles ¿Y pa' qué? Que ellos no entienden Música Uy Y así se inspira Tomás Martínez Montenegro Entre despierto y dormido Entre dormido pasan cosas increíbles Esto a mí me ha ocurrido Son pensares, son pensares, son pensares Sueños imperdibles Si el sueño a mí me gana Queda todo en el olvido Pero cuando uno recuerda Queda como en este tema sentido Brotan de mi alma mil recuerdos También floridos poemas Que conjugan Aquel verbo de mi lírica canción Lastimera Es un momento tan especial Aquel momento antes de dormirse Y es una especie de umbral Vivo antes de morirse Pero nunca has de recordar El último pensamiento Y es previo a tu soñar Aquel antes de estar muerto Y es un momento especial Hasta que te venza el sueño Saludos para el curador y crítico de arte José Manuel Arrieta Corea Y a ti Percho Caballero Te saluda Tomás Martínez Montenegro Ay hombre Creo adivinar el futuro Creo adivinarlo porque algo yo soñé Pero me he dado cuenta Que estaba oculto Que estaba oculto Y simplemente yo lo recordé Soñar no es tiempo perdido Es irse de la realidad Quererlo no conseguido Y lograrlo al otro día al despertar Y en el día de edad Brotan de mi alma mil recuerdos También floridos poemas Que conjugan Aquel verbo de mi lírica canción Lastimera Es un momento tan especial Aquel momento antes de dormirse Y es una especie de umbral Vivo antes de morirse Pero nunca has de recordar El último pensamiento Y previo a tu soñar Aquel antes de estar muerto Y es un momento especial Hasta que te venza el sueño Escúchalo, Javid Orozco de Lindo Esto es puro sentimiento Nuestro cuerpo es musical Tiene varios instrumentos Naturales por supuesto Y con ellos podemos cantar Con ellos podemos cantar La boca puede imitar En sí cualquier instrumento Unos nacen con habilidad Y otros no la tenemos Yo solo aprendí a chiflar Y como un pájaro a trinar Yo solo aprendí a chiflar Y como un pájaro a trinar La gaita dulce agnifauta Suena fino y delgadito Y las tenemos todas juntas Sonándolas como un silbido Sonándolas como un silbido La barriga es un tambor Y al mundo le dicen bandola Y hace sabrosa percusión Armando una alegre tómbola Nuestro cuerpo es musical Tiene varios instrumentos Naturales por supuesto Y con ellos podemos cantar Sonando como un tambor No con el pecho percutimos Alguna vez así lo hicimos Al escuchar una canción Al escuchar una canción Con las palmas de las manos Bien sabroso acompañamos Sobrellevamos el ritmo En ambientes de jorgorio Pareciendo unos platillos Como música de porro Pareciendo unos platillos Como música de porro Nuestro conjunto corporal Que conforma una orquesta También estoa una coral Con sasso, violín y trompeta Zapateamos pa' bailar En una hermosa tonada Y para el compas marcar Debe ser bien interpretada Nuestro cuerpo musical Tiene varios instrumentos Naturales por supuesto Y con ellos podemos cantar 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 En Bucaramanga Jerónimo Bojorquez Goleador En este instante soy un fiel testigo De que tu corazón es para mí Este amor es tan inmenso Y ahora otro lo tiene Y tú no estás aquí Y ahora ya no eres mi abrigo Porque estás en su vida El turno a él le tocó Pero eso a ti no te place Sueñas con nuestros momentos Me piensas cuando te bañas Cuanto te gusta abrazarme En nuestro lecho tenerme Sabes que todavía nos amamos Y por eso es que yo quiero luchar Por este gran amor Somos dueños de este idilio Y yo de tu alma he sabido aferrarme Tu corazón es como el vino Y con el tiempo más ha de gustarme Yo sé que el viento va y viene Pero mi amor por ti no cambia Y aunque no estés a mi lado Yo sé muy bien que me amas Y aunque no estés a mi lado Yo sé muy bien que aún me amas A ese novio tú le mientes Lo nuestro es algo divino Estoy seguro que él lo sabe todo Aunque ella se lo imagina El que hace el desentendido Pero es consciente de lo de nosotros Él lo sabe Pero está enamorado Está enamorado Sí señor Escucha bien lo que yo aquí te digo Que siendo francos no quieres estar con él Tú quieres estar conmigo Y como me amas Sé que vas a volver Todo se sabe en la vida Hay cosas que no se pueden ocultar Espero que me perdones Yo cometí mil errores Pero ya pude cambiar Estoy viviendo un infierno Pero se volverá un cielo Para que volvamos a estar juntos Y que podamos ser muy felices Y revivir nuestro amor Tú somos dueños de este idilio Y yo de tu alma he sabido aferrarme Tu corazón es un buen pino Que al pasar el tiempo Más sabe gustarme Yo sé que el viento va y viene Pero mi amor por ti no cambia Y aunque no estés a mi lado Yo sé muy bien que me amas Y aunque no estés a mi lado Yo sé muy bien que me amas A ese novio tú le mientes Lo nuestro es algo divino Estoy seguro que él lo sabe todo Y aunque él ya se lo imagina Hoy se hace el desentendido Pero sabe lo que hay entre nosotros Y es que a las mujeres Nadie las entiende Cierto Tomás Martínez Monquenegro ¡Adiós! 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 Doctor Rómulo Bonilla Amigo mío El vallenato no solo es en acordeón También se toca con la seta y gaita Así se escucha y se baila sabrosón Como lo hacían antes en las cumbiambas Así se escucha y se baila sabrosón Como lo hacían antes en las cumbiambas Y se puede hasta silbar Esa música secular La define la percusión Y no solo el acordeón Unos temas que hoy se tocan Con el instrumento de jueyes Que vallenatos denotan No es verdad, saben ustedes Que vallenatos denotan No es verdad, saben ustedes Dejémonos de regionalismos Porque el vallenato es universal Un estilo de vida pa' parrandear Y no de unos orgullos mezquinos El vallenato también es poesía Es el canto de los baquianos También la juglaría y la gallería Y los bailes de los indios y los afros Y también la juglaría y la gallería Y los bailes de los indios y los afros Y esto va para Eder Jiménez Fuentes Y su querida familia ¡Adiós! Y un saludo muy especial Para el burlar de San Basilio ¡Julio Romo! Y esto va para la linda Sebastiana Mendoza Para sí De cuna música del Magdalena Grande Pachorrada decía música en barranda Colita Cijarana llegó a llamarse Y ahora la conocemos como Vallenata Colita Cijarana llegó a llamarse Y ahora la conocemos como Vallenata También se toca en la dulzaina Y con hojitas Vallenato Se oye lírico en la guitarra Y con la gaita suena innato Esa música ancestral Que no es totalmente pura Producto de varias culturas Y a patrimonio mundial Y a patrimonio mundial Producto de varias culturas Y a patrimonio mundial Antes era con un tambor alto Y con una guacharaca alargada Que con el tiempo cambió su tamaño Para comodidad Para comodidad en la tocada Para comodidad en la tocada ¡Wil Hurtado! ¡Wil Hurtado! Autor Tomás Martínez Montenegro Pico a pollo Pico a gallo Se le dice al de la valla Y al del acordeón en mano Que demuestre así su agalla Y al del acordeón en mano Que demuestre así su agalla Escúchalo Álvaro Borja Y Moisés Peralta En Billy High Me cruzó en las cantillas Me cruzó en las cantillas Y ahí llegaron hasta el pueblo Una cuerda y maravilla Una cuerda y maravilla De Don Vicente Caballero Ay, con Carey Ellos sin pica Gladiadores Es gran escuela Con Carey Ellos sin pica Gladiadores Es gran escuela Que con la alegría pita Y remata con la escuela Que con la alegría pita Y remata con la escuela Buenos gallos en tarima Oriundo de BB High Van portando buena lira Donde bajo y pitos hay Pica pollo Pica gallo Se le dice al de la valla Pica pollo Pica gallo Se le dice al de la valla Y al de la acordeón Que demuestra así su agalla Y al de la acordeón emado Que demuestra así su agalla Así es Tomás Martínez En BB High Los acordeoneros y verseadores Se volvieron Estamos pegaditos a la circular Y rumba vallenata Y rumba vallenata BB High Unos piquen bien sabrosos Unos piquen bien sabrosos Los del uno contra el otro Y si un gallo es alegroso Y si un gallo es alegroso Con los versos tiene el oro Los dos pollos Ellos se enfrentan Como en tarima Tarima de arena Los dos pollos Ellos se enfrentan Como en tarima Tarima de arena Y nunca ellos se ahuyentan Al dar una pelea buena Y nunca ellos se ahuyentan Al dar una pelea buena Los gallos Fue al acordeonero También grandes verseadores Con su casta de espueleros De gran fama merecedores Pica pollo Pica gallo Se le dice al de la valla Pica pollo Pica gallo Se le dice al de la valla Y al del acordeón Que demuestra Si su agalla Y al del acordeón Que demuestra Si su agalla Ay de mi pueblo Ay de mi pueblo Tengo recuerdo a montones Donde al año Solo existen dos estaciones El lluvia El lluvio es invierno Y el caluroso verano No cae nieve Solo granizo Que al techo De golpearlos De mayo hasta agosto Flexible bola de trapo Usaba piedras Y palos Como arcos Todas banchillas Y bolizas Al que ganase Cuando yo huelo la lluvia Mi alma de una vez Es serena Y mi corazón Le murmura Para que le calme Sus penas Ay cuando yo huelo La lluvia Mi alma de una vez Es serena Y mi corazón Le murmura Para que le calme Sus penas Para Emili Y Tomás Felipe Los bellichis De Tomás Martínez Para Marcela Suárez Y Lilia de la Hoz Un abrazo En la arena En la arena Con sus divertidos yares Chapaleamos felizmente en el barro Sana diversión De los niños del pueblo Que hoy anhelamos Regresar Aquellos bonitos tiempos Sin importar Aquellos truenos ruidosos Ni los relato Tan fuertes y luminosos Porque cuando niños Solemos Ser inocentes y dichosos Adultos no nos compliquemos Vivamos este mundo hermoso Adultos no nos compliquemos Vivamos este mundo hermoso Antes la lluvia Todaba resfriado Era algo sano Y a la vez muy refrescante Que nos da vida Y también es relajante Pero hoy en día A todos les hace daño Cuando yo vuelo la lluvia Mi alma de una vez es serena Y mi corazón le murmura Para que le calme su pena Ay cuando yo vuelo la lluvia Mi alma de una vez es serena Mi alma de una vez es serena Mi alma de una vez es serena Esstensión Pero hoy en día es serena Beta